El régimen de Nicolás Maduro mantiene a los venezolanos con el salario más bajo en toda Latinoamérica. La hiperinflación, la pérdida de valor de la moneda nacional y la libre circulación de los billetes extranjeros son los causantes que sumergen al país en una grave crisis económica. Los trabajadores venezolanos son obligados a laborar sin recibir un salario digno, provocando así ansiedades y preocupaciones en la población por la falta de dinero, ya que no les alcanza para poder costear las necesidades básicas como son las comidas y medicamentos, siendo este el motivo por lo que muchos deciden migrar del país. En este sentido, el economista Luis Oliveros advirtió que si no se toman pronto las medidas para contrarrestar esta pérdida de capacidad adquisitiva, el venezolano va a tener deterioros mucho más grandes en la economía. Escuchemos. Con hiperinflación o con inflación muy alta, el segmento de la población que gana sueldo que tiene sus ingresos atados a la moneda nacional tiene pérdidas muy importantes. Su poder adquisitivo se evapora de manera muy rápida. La hiperinflación es una fábrica de pobreza y esa pobreza viene por la caída importante de la capacidad de compra de los sueldos. Si no hay medidas de parte del Ejecutivo para tratar de contrarrestar esa pérdida de capacidad adquisitiva o si esos trabajadores no pueden migrar rápidamente a sueldos atados a divisas o atados a la tasa de inflación van a tener unos golpes muy fuertes en lo que es su capacidad de compra, en lo que es su nivel de vida y por lo tanto van a tener deterioros muy, muy graves. La pobreza en Venezuela está en aumento con un pésimo salario y unas condiciones de vida muy difíciles de sobrellevar y el régimen que sigue sin intenciones de solucionar esta grave situación.